Una semana, hace 7 días que Apple liberó iOS 14 y ya le realizaron el jailbreak a esta nueva versión de software Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile Bienvenidos a este tutorial actualizado del jailbreak de CheckRain El imparchable, el de por vida, que funciona desde iOS 12 hacia arriba Eso quiere decir que soporta todas las versiones de iOS 12 Todas las versiones de iOS 13 y todas las versiones de iOS 14 Todo suena tan bien, pero también hay malas noticias que son las que te tengo que compartir a continuación Lamentablemente, tal como te lo contaba hace más de un mes Las capas de seguridad que Apple implementó en iOS 14 Impiden que este jailbreak le dé soporte a los mismos dispositivos que estábamos acostumbrados en iOS 12, en iOS 13 De hecho, en esta fase inicial, la fase 1, los que son compatibles son solamente los que se encuentran dentro de este primer grupo En la fase 2, que se viene en unas semanas más, van a venir los siguientes dispositivos que están en ese segundo grupo Y el grupo más pequeño es la fase 3, la que más va a acostar Y si tu dispositivo no se encuentra en ninguna de estas tres fases Es porque es demasiado actualizado Es decir, que puede ser un iPhone XS, XR, un 11, un 11 Pro, un SE segunda generación Esos dispositivos nunca van a ser compatibles con CheckRain Debido a que tienen un procesador a 12 o a 13 ¿Qué significa eso? Que el jailbreak este se aprovecha de un error que tiene el procesador Y en estos que son más actualizados, no existe esa vulnerabilidad Así que jamás va a funcionar allí en tu equipo Pero si tú tienes algunos de los que se encuentran en la fase 1 Y te estás preguntando ¿Es tiempo entonces de estar actualizando iOS 14? Creo que con toda esta confirmación ya hay luz verde Te puedo decir con confianza que subas y estés actualizando a esta nueva versión de software Y para estarlo realizando, tú lo puedes hacer tanto con iTunes como con iMazing En esos dos tutoriales yo te muestro cómo estar conservando tu información personal Y respecto a la compatibilidad de este jailbreak Seguimos teniéndola en macOS y en Linux Si es que quieres estarlo ocupando en Windows Puedes seguir ocupando un pendrive con CheckNix o con BootRain o con Justatec O también puedes hacerlo sin un pendrive en Windows Ocupando este tutorial de Unitbooting Así que tenlo allí muy presente Y los consejos que te doy en cada tutorial Esta es la receta El puerto Lightning tiene que estar limpio sin ningún problema Porque va a llegar un instante donde tienes que conectarlo con tu cable USB Y este obviamente la conexión que tiene que establecer con el computador Tiene que ser la mejor Y para aquello el cable no tiene que ser necesariamente original de Apple La idea es que esté en buen estado De preferencia que sea certificado Es decir que tenga las siglas de MFI Que quieren decir Made for iPhone Y puede ser perfectamente un USB tipo A O el USB tipo C Cualquiera de los dos te va a funcionar Y recuerda también que hay un momento en este tutorial Donde tú tienes que estar presionando los botones en el dispositivo Y si alguno de ellos está malo O lo arreglas tú O un amigo O un servicio técnico Pero tienen que estar en buenas condiciones Así que Habiendo entregado toda esta información Ahora Comencemos Lo primero a realizar es ingresar a la página web oficial de CheckRain Y acá está el botón para estarlo descargando en macOS Son solamente 10 megas que hasta ahora van en la versión 0.11.0 Si cuando tú estás viendo este video hay una más avanzada Mejor para ti Y si quieres estarlo realizando en Windows Recuerda que el procedimiento es exactamente el mismo Con CheckNix o con BootRain Estos enlaces te los voy a dejar en la descripción Justo con mi carpeta de Drive Que tú sabes que allí de hoy te estoy subiendo Todas las versiones para que las puedas grabar allí en tu pendrive Pero esta demostración la vamos a hacer con Mac Tú sabes que al final de cuentas es exactamente lo mismo Cuando termine la descarga La vamos a abrir con un doble clic Y arrastramos la aplicación de CheckRain A la carpeta de aplicaciones Y como yo ya tenía una versión anterior instalada Le voy a dar allí a reemplazar Ahora vamos a abrir CheckRain Así que ingresamos a la carpeta de aplicaciones Y le hacemos clic con el botón derecho Elegimos allí en abrir Y presionamos nuevamente en el botón azul de abrir Y teniendo nuestro dispositivo conectado al computador Ya lo ha reconocido De hecho nos muestra acá que estamos efectivamente En la última versión Si exploramos un poco de sus opciones No han cambiado Pero sí te voy a recomendar que marques el Verbus Boot Ya te voy a explicar de qué se trata Le damos aquí en Back Y ahora llegó el momento de la verdad Estar realizando el jailbreak por primera vez En iOS 14 Así que lo que vamos a realizar Es simplemente presionar acá el botón de Start en CheckRain Y luego lo vamos a presionar otra vez Y en este instante la pantalla se va a negro Porque entró en modo de recuperación Así que esperamos allí A que finalice Y cuando lo haga nos va a mostrar el logo de Apple rápidamente Y luego esta imagen Indicándonos de que ya está listo para ponerlo en DFU Este es el instante donde todos los botones Tienen que estar buenos allí en tu dispositivo En mi caso como es un iPhone SE primera generación Me dice que tiene que estar en correcto estado El botón del Power y el botón del Home Y las instrucciones las tengo acá Que son las que te voy a mostrar ahorita Tengo que estar presionando acá el botón de Start Y tengo que estar tocando el Power y el Home Los dos al mismo tiempo Y cuando termine la cuenta regresiva Tengo que soltar el Power Dejando presionado solamente el Home Y luego acá nos va a aparecer un mensaje De que ingresó ya en modo DFU Y cuando eso ya salga Puedo soltar todos los botones Y acá tengo que esperar a que la magia ocurra Nos dice que está booting Que está encendiendo Aparece el logo de Apple Luego el de CheckRain Y luego está letras blancas Eso es lo que yo te decía recién De estar marcando el Verboost Boot En las opciones de CheckRain Porque si todas se están moviendo Significa que está arrancando bien El sistema es una buena señal De que está todo corriendo De la manera en la que se espera Y cuando termine va a decir acá All done Ya podemos ingresar nuestra contraseña Para ingresar acá a la pantalla de inicio Le damos acá en done Vamos a cerrar CheckRain Y en este instante van a empezar a cargar Todo lo que son los widgets Hay que armarse un poco de paciencia Porque en cualquier instante Va a aparecer el icono de CheckRain Así que esperamos nada más a que salga Recuerda que en esta parte Tienes que estar sí o sí conectado a internet Da lo mismo si es el Wi-Fi O a los datos móviles Así que esperamos a que salga ¿Dónde estás? No me pongas nervioso Te quiero ver acá en iOS 14 Vamos, vamos, vamos Ya ahí está Ven Y una vez que aparece Simplemente vamos a acceder a ella Con total tranquilidad Como si fuera cualquier aplicación Y ahí aparece Sibia Esa es la tienda de los Twix Es como una App Store De donde vamos a bajar Todas las modificaciones Que le hacemos a nuestro dispositivo Así que la vamos a presionar Y ahí está Instalar Sibia Lo vamos a tocar Y nos dice ahora Que está descargando Toda la base de este sistema Luego nos va a decir Que está descargando Todo lo que Sibia Lo va a estar instalando Y cuando termine Automáticamente se va a minimizar La aplicación de CheckRain Así que esperamos allí Unos segundos A que lo haga Y una vez que lo realice Ya vas a tener acá En la pantalla de inicio A Sibia Ahí está tu nueva App Store Para estar bajando Los Twix Así que vamos a ingresar A ella Y tienes que esperar A que esté encargando Todas las repos Porque seguramente Te va a aparecer Un mensaje Como el que vas a ver A continuación Donde te dice Que hay que estar Actualizando Algunos paquetes críticos Esos paquetes Son los Twix Así que presionamos acá En el centro Donde dice Actualizar todo Pero yo voy a instalar De inmediato Algunas modificaciones Voy a venir acá Donde dice En seguir poniendo En cola Voy a bajar Al buscador Y arriba voy a estar Instalando de inmediato Un regalón Uno que yo siempre muestro En mis tutoriales Que se llama Cylinder Este nos va a añadir Transiciones En la pantalla de inicio Así que presionamos Arriba en modificar Luego acá en instalar Voy a luego a seguir Poniendo en cola Y le voy a instalar Un tema Para estar cambiando Todos los iconos De un solo toque El gestor de estos temas Se llama Snowboard Versión arriba En modificar Luego en instalar Luego en seguir Poniendo en cola Y ahora Tengo que buscar Algunos de los temas Y también Uno de mis regalones Que siempre les muestro Se llama Felicity Que es gratuito Presiona en modificar Instalar Y en este instante Ahora le voy a dar allí A confirmar Y tengo que esperar A que la instalación De cada uno De estos paquetes Se realice Esas letras blancas Que van apareciendo Es porque se están Descargando E instalando Y cuando termine Aparece ese botón De reiniciar Springboard Así que lo vamos a presionar Es un reinicio rápido Así que no hay que alarmarse Y habiendo llegado A la pantalla de bloqueo Simplemente vamos a ingresar A la pantalla de inicio Y nos damos cuenta De que todos los iconos Ya se cambiaron Y simplemente haciendo el swipe Tengo las transiciones En las páginas Acá en todo lo que es La pantalla de inicio Es realmente fantástico De hecho yo puedo venir A las configuraciones De todo lo que es iOS Y acá yo puedo estar viendo Los ajustes De estos tweaks Que yo acabo De instalar Y ahí los puedo ver Sin ningún problema Puedo estar cambiando acá Los efectos Para que aparezcan Muchos más Ahí en la pantalla De inicio Y en Snowboard Puedo estar viendo Las opciones De los iconos Me gusta muchísimo Todo está funcionando De una manera Muy fluida Y ahí lo podemos ver Como está todo Allí En perfecto orden Ahora Si por algún motivo Quieres estar quitando Todo lo que es El jailbreak De Check Rain Y partir de cero O eliminar Todo rastro de él Simplemente tienes que Volver a la aplicación De Check Rain La vamos a estar abriendo Y tienes que presionar En este botón Que dice Restore System Y luego le das Una meta en restaurar Y ahí aparece un mensaje De que no va a estar tocando Tu información personal Va a devolver tu dispositivo Al estado En el que se encontraba Antes de estarle Realizando allí El jailbreak Y ojo Porque cada vez Que el teléfono Se te apague Se reinicie O se descargue Vas a tener que Realizarle el jailbreak Otra vez A través del computador Como yo te acabo De enseñar Y tal como te decía Al principio También lo puedes realizar En Linux No tengas temor En instalar Este sistema operativo En tu computador Yo te muestro El paso a paso En este tutorial Si tienes unos 30 gigas Desocupados Puedes hacerlo Sin ningún problema Y al igual que en macOS Tenemos que ingresar A la página oficial De Check Rain Y acá va a estar El botón De todo lo que es Para Linux Así que lo vamos a presionar Y prepárate Porque simplemente Hay que copiar Y pegar unas líneas Para instalar Todo lo que es Esta herramienta Así que Venimos a estos nueve puntitos Yo voy a estar abriendo acá Una ventana de terminal Para simplemente Como te decía recién Estar copiando Y pegando Es así de simple Así que venimos acá Clico en el botón derecho Le damos a pegar Y luego Enter Ingresamos ahora La contraseña Con la cual Desbloqueamos El computador No se va a ver Cuando tú presiones Allí las teclas No te preocupes Le das luego Allí a Enter Y cuando aparecen Estas letras verdes Es porque ya puedes Pegar la siguiente línea La número 2 Entonces desde acá Desde sudo Hasta aquí Lo vamos a estar seleccionando También le vamos a dar Acá en copiar Venimos Le doy acá En pegar Presionamos otra vez Allí en Enter Y mientras realiza Este proceso Podemos venir acá A la tercera línea También para estarla copiando Y esperamos a que aparezcan Las letras verdes Para estar pegando Todo lo que es Esta tercera instrucción Le damos otra vez Allí a Enter Esta va a tomar Un poco más de tiempo Va a depender De tu conexión A Internet Así que esperamos Y en la cuarta instrucción Que tenemos acá Tenemos que copiar Y pegar este código Que yo te voy a dejar En la descripción del video Presionamos allí En Enter Y ya cuando aparezca esto Está lista La herramienta CheckRain Para que la estemos Utilizando acá En Linux Así que basta con que Simplemente volvamos A los 9 puntitos Y la estemos presionando Y ahora basta con que Conectes tu dispositivo Y sigas los mismos pasos Que viste recién En macOS Es normal que en este tipo De procedimientos Existan algunos errores Y yo ya tengo Una parte 1 Y parte 2 Para estarlos solucionando Pero si con ninguno De ellos Se llega a corregir Nos vamos con el plan Z Eso quiere decir Restaurar el dispositivo Formateándolo Borrando toda la información O con iTunes O con iMazing Obviamente yo te muestro Cómo hacer una copia De seguridad Para que no pierdas El contenido más preciado Que tienes allí En tu dispositivo Y créeme Que cuando lo hayas Formateado Vas a estar libre De cualquier tipo De error Y también te voy a aconsejar Este top 25 De tweaks obligatorios Que siempre los recomiendo Porque no vienen A hermosear el dispositivo Sino que vienen A ayudarte A brindarte soluciones Para estar ocupando De la mejor manera Lo que es el jailbreak En tu dispositivo Por ejemplo En esta nueva versión De iOS Vas a necesitar Tweak compatible O Tweak reviews DB Estos dos tweaks Que te indican Antes de instalar Cualquiera allí En tu dispositivo Si es que son compatibles Tanto con tu iOS Como con el iPhone Que tú estás allí Manejando Y obviamente Te voy a recomendar Que veas todo el video Porque mira nada más Todo el listado De los que te voy a estar Recomendando Los que son cruciales Son los primeros 5 Que están acá Debido a que son Un complemento Para que otros tweaks Estén funcionando El clásico Que va a ocurrir Que te aparece un error Que dice Preference bundles Eso se corrige Instalando los 5 primero Otro clásico De que no me aparecen Las configuraciones De los tweaks Eso se corrige Instalando los 5 primeros Y del resto del listado Tienes que ir a ver Ese video Y ya sabes Que todos los días Estoy subiendo contenido Relacionado con el jailbreak Por lo mismo Te recomiendo Que te suscribas Y actives la campanita Y sería todo eso Por esta ocasión Se despide ahora El profe Juan Antonio Desde Arica, Chile Nos vemos mañana Con otro video Chao, chao 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 Gracias.